Gloria a Dios, aleluya, puede tomar su asiento, gloria a Dios, poderoso es nuestro Dios, aleluya, ¿cuántos se han gozado? Alabando el nombre del Señor, aleluya, nos gozamos, amén, alabando su precioso nombre, damos gloria a Dios por eso, aleluya, que nos ha permitido estar una vez más adorando, gloria a Dios, aleluya. Y bien, hermanos, pues como todos sabrán, hoy es el día que ustedes pueden participar, amén, vamos a darle el tiempo a nuestro pastor y él así sucesivamente vamos a alabar el nombre del Señor todos juntamente, aleluya. Gloria a Dios, amén. También, el día de hoy yo estoy muy contento, mis hermanos, porque está nuestra hermana holga y hostoria con nosotros. Y adiós. ¡Aplausos! 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 Yo me pasé que fuera un estado hoy, la verdad, nunca pensé. Y hace 16 años iniciamos en esta iglesia. Aquí empezamos unos cuantitos y nuestros, van a ser 17 años. Yo aquí en este público predique muchos años. Y nuestros hermanos de Cristian Reforma y Chuch fueron los primeros que nos abrieron sus puertas cuando llegamos a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Y aquí nos quedamos, fuimos fieles, no nos movimos, a pesar de que la iglesia está prácticamente en el campo, no hay casas, no hay, no es un lugar estratégico para una iglesia, pero aquí nos quedamos y Dios ha honrado eso. Y a partir, nosotros le llamamos la iglesia pequeña, esta. Y a partir de aquí, Dios nos movió a Western, nos movió a King Lake y ahora ya nos movió a las naciones. Y ahora nuestro ministerio está en las naciones. Porque el ministerio nuestro es a las naciones. Entonces, gracias al Señor que cada día hay puertas nuevas. Hay, ahorita, por ejemplo, hay como cinco iglesias más que quieren ingresar al ministerio. Ahora incluso ya hasta nos estamos poniendo estrictos para revisar una serie de cosas, de finales y muchas cosas, para aceptarlos o no aceptarlos. Y ahora se nos están abriendo puertas por todas partes. Y eso solo Dios nos puede hacer. Gloria a Dios, amén. Y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Y estamos muy agradecidos por la organización Christian Reforma Church. Hoy en representación de ellos está el Pastor Ger. Él nos va a traer una enseñanza esta noche. Así que vamos. Y nuestro hermano Ger es uno de los que nos abrieron las puertas hace 16 años. Él, nuestros hermanos americanos, nuestro hermano Dennis, que ya gracias a Dios ya está en casa. Y varios de nuestros hermanos abogaron para que pudiéramos estar aquí. Y gracias a Dios que hoy, después de tanto tiempo de no venir a esta iglesia, nosotros nos vimos siempre a limpiarla. Pero no habíamos hecho ninguna actividad. Y hoy vamos a hacer esta vigilia. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse su tiempo de venir hasta acá. Les agradecemos mucho a cada uno. Es un esfuerzo. Pero Dios recompensa a cada esfuerzo. Amén. Así que le damos un beso al Señor. It's your time, my brother. Please come. It's your time. Come, my brother. Por si no saben, él practicó español para hablarnos en español. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Por si no saben, yo soy, ¿cómo se llama? Eriberto. Y otro nombre, S-C-H-R-E-U-R. Es alemán por, sí, como no. Sí, claro. Sure. Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nuestro rey, nuestro salvador. El evangelio ha sido compartido aquí por 130 años. Primero en alemán, ahora en inglés y hace 16 años atrás en español también. Aleluya. Gracias. Gracias. Y cuando compartimos el evangelio, cuando le adoramos y cuando la gente ora, nuestro padre celestial conoce y sabe todos los idiomas. Él sabe lo que hay en nuestros corazones, si es en inglés, alemán o español. Aleluya. Aleluya. Queremos que ustedes sepan que son más que bienvenidos aquí. Y la congregación está para recibirles y los esperan aquí. Aleluya. Ahora, para empezar, vamos a orar. Padre celestial, muchas gracias por este día, muchas gracias por mis hermanos aquí en esta noche, muchas gracias por todos los, las cosas buenas que recibimos de tus manos de amor. Amén. Gracias por ayudarnos, que a través de nuestras palabras y acciones, le hagamos honra y gloria a tu nombre. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, tu hijo amando, amén. 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 Pastor Ramírez, muchas gracias por permitirme leer una enseñanza esta noche. Esperarse de un bendicio. Mi hermano Michelangelo y mi hermana Leticia, muchas gracias por tu trabajo sin fin en la Iglesia de Jesucristo. Les invito a abrir su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 46. Este Salmos es muy hermoso y fue el preferido de mi Padre. Dios es nuestra hermano y fortaleza, nuestro pronto habilo en las privilaciones. Por tanto, no queremos aunque la tierra sea removida y se trasplacen los montes al corzón del mar. Aunque el ramo y se turban sus aguas y tiemblan los montes a causas de su travesía. Del río sus corrientes alegran a la ciudad de Dios, el santuario de los morados del altísimo. Dios está medio entre ellas, no será conmovida. Dios la ayudará a clarar la mañana. Bramarán las naciones y durarán las reyes. Dios dio su voz. Se ha servido la tierra. Jehová que los debilitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venir, ver las obras de Jehová. Que ha puesto asorbimientos en la tierra. Que haces cesar las hierbas hasta los fines de la tierra. Que quiembra el arco, corta la balanza, y quema los carros en la puerta. Está, queridos, y con usted, que Dios soy Dios. Seré exhalado entre las naciones, y nacido seré en la tierra. Que Dios, de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. También el venilio de San Juan, capítulo 10 y 6, 32 y 33. Y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seríais desparecidos cada uno por su lado. Y me dejaríais solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he plato, para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor en el versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se transpacian los mantis al carazón del mar. En esta vida, va a haber momentos difíciles. Va a haber muchos problemas grandes y pequeños. Pero la palabra de Dios dice, que no tenemos que temer, no temer. ¿Cómo? ¿Por qué? Dios, nuestro Padre Celestial, el Dios de Jacob, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nosotros necesitamos estar confiados. Calmaros, porque Dios es nuestro amparo y nos libra de todo peligro. Tenemos que andar cambiados. Tenemos que andar cambiados, porque nuestro Dios es nuestra fortaleza. Dios no dice en su palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Amén. Nos dice también en su palabra que envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros. Y con su sacrificio en la cruz, el pagó por nuestros pecados con su preciosa sangre. Amén. Jesucristo, quien ahora, en este día, en este momento, está preparando nuestras moradas eternas en los ciegos. ¿Por qué el Dios de David, autor de estos salmos, nos dice que no tenemos que estar en la cruz? Amén. ¿Y qué es? ¿No temer? Es paz, no? Amén. En el Santo Evangelio, según San Juan, capítulos 16, 32, y 33, Jesucristo nos habla, habla estas palabras. serán esparcidos cada uno por su lado. ¿Es eso paz? ¿Serán echarse a caer? En medio de una situación es eso de que hacemos nosotros, pero eso no es la solución. Eso Cristo nos dice, mi espíritu están con ustedes y estoy con ustedes. Lo mismo que dijo David en el Salmos 46, no tiene nada. En el versículo 33 del capítulo, en versículo 33 del capítulo 16 del libro de San Juan, nos dice otra vez, aflicciones, lo mismo que en el Salmo. En el mundo encontrarán muchas aflicciones y tribulaciones, pero ¿Por qué nos dice Jesucristo, la ley, el Salvador? Confiar, confiar, confiar. Yo he vencido el mundo. hermanos y hermanas en Jesucristo, nosotros tenemos nuestra amparo y nuestra fortaleza y la victoria cuando Jesucristo venció al mundo. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, muchas gracias por darnos la victoria. Muchas gracias por cuidar de nosotros. Ayúdanos a creer y confiar más en tú. Gracias por tu amén. 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 Gloria a Dios. Gracias al Señor. Miren lo que Dios hace. Bueno, él viajó cuando estuvo joven, viajó por muchos países. Él era un viajero muy bueno para viajar. Él viajó a Colombia, viajó a muchos países y allá aprendió el español. Y cada que va a mi casa a visitarme, practica español conmigo. Amén. Y él lo invité, fue a la casa. Le pedí permiso a la iglesia para venir. La podemos usar cuando sea, pero es mejor pedir permiso. Y él me hizo el favor de hacer que llegara el permiso y nos dieron permiso de estar acá. Gloria a Dios. Yo le tengo mucho cariño a Ger. Y es un gran hombre. Su esposa es la secretaria de iglesia, es la que hace los boletines. Él mantiene limpio toda la yata de aquí, el panteón. Él lo hace. Es un hombre muy trabajador. Gloria a Dios. Y desde que llegamos aquí con ellos, nos atendieron muy bien, nos abrieron sus puertas y Dios ha hecho cosas maravillosas. Amén, amén. Y estamos muy agradecidos con tus hermanos americanos. Bien, ahora sí, ya sigan el programa como lo tengan. Gracias a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya.